Buenos días, jóvenes. Bienvenidos nuevamente, chicos, a la clase de historia, semana 39, jóvenes de quinto año de secundaria. Chicos, antes de empezar, pues, esta semana, vamos a mencionarles, pues, como siempre, la tareita, ¿no? La página 241. Ya, jóvenes, bueno, chicos, vamos a empezar hablando, ¿no?, de los gobiernos de los 80 y los 90. Ya, jóvenes, y vamos a empezar, chicos, hablando de este presidente, ¿no? Tenemos nuevamente, chicos, vamos a hablar de Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Su segundo gobierno. Luego de más de 12 años, hay que recordar, y eso es algo que ya hicimos la semana pasada, ¿se acuerdan, chicos? Habíamos hablado de los gobiernos militares, ¿no?, de Velasco y de Morales Bermúdez. Bueno, chicos, se convoca a elecciones luego de 12 años y Fernando Belaúnde Terry, gracias a la alianza, ¿no?, a la alianza que va a ser con el Partido Popular Cristiano, ¿no?, va a llegar al poder, ¿no? Y, chicos, una de las cosas importantes es que al realizar esta alianza con este partido político, ¿no?, Belaúnde va a tener, va a poder, pues, hacer ciertas medidas porque va a tener el apoyo del Congreso, ¿sí? Bueno, chicos, a ver, Fernando Belaúnde Terry, chicos, acuérdense, era arquitecto y, justamente durante su gobierno, va a continuar la construcción de viviendas a través de este, ¿no?, de esta institución que hasta ahora existe, FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda. Por esa razón, chicos, a través de FONAVI se va a construir, pues, la urbanización Pachacamac, que está en Lurín, Torre de Limatambo, que está en San Borja, y el Naranjal, que, chicos, ubica, pues, como ustedes saben, en el distrito de Los Olivos, ¿no?, Los Olivos, ¿sí? Entonces, vamos a explicar que durante su segundo gobierno, también Belaúnde, chicos, va a empezar, pues, a construir grandes unidades vecinales, urbanizaciones, etcétera. También vamos a hablar, chicos, de la creación del Banco de Materiales, ¿no?, tengan presente eso. Pero lo más importante y lo más interesante del gobierno de Belaúnde Terry es acerca de los acontecimientos que se dieron durante su gobierno. Hay que recordar que en plenas elecciones presidenciales, ¿no?, en el año de mil, ¿no?, el 18 de mayo de 1800, perdón, de 1980, en plenas convocatorias para las elecciones presidenciales, va a surgir, jóvenes, ¿no?, lamentablemente, un grupo terrorista liderado por ese señor, ¿no?, ¿quién es? Abimael Guzmán, ¿no?, Abimael Guzmán, ¿sí?, y que va a liderar a un grupo terrorista llamado Sendero Luminoso. Pero no contentos con eso, chicos, a los pocos años después, chicos, en el año 84, va a surgir un nuevo grupo terrorista liderado por ese señor, ¿quién es? Víctor Polay Campos, ¿sí? Víctor Polay Campos va a ser, chicos, el líder de este grupo llamado el MRTA, ¿no?, Movimiento Revolucionario Tupac Amado. Muy bien, entonces el gobierno de Belaúnde, chicos, va a iniciar, pues, una lucha contra jóvenes, estos dos grupos, ¿no?, terroristas, ¿no? También vamos a mencionar, chicos, que durante el gobierno de Belaúnde, Belaúnde va a apoyar bastante a la Argentina. Profesor, ¿por qué? Lo que pasa, chicos, es que justamente, ¿no?, va a liberarse, ¿no?, se va a dar la famosa Guerra de las Malvinas. ¿Entre quién? Entre Inglaterra y Argentina. Y el Perú, chicos, fue el único país latinoamericano que apoyó a Argentina en esta guerra contra Inglaterra. Lamentablemente, tú ya sabes qué pasó, ¿no?, Inglaterra le sacó la mugre, pues, ¿no?, a Argentina. Muy bien, también vamos a hablar, chicos, de la elección, un acontecimiento muy importante de este señor, chicos, vamos a hablar de el primer alcalde socialista de nuestra historia, ¿no? Este señor era, pues, de tendencia izquierdista, ¿no?, comunista, Alfonso Barrantes Lingán, ¿no?, alias, apodado, chicos, ¿no?, el Frejolito. Chicos, este alcalde, hasta el día de hoy, chicos, es uno de los alcaldes más recordados de su historia, porque él, pues, masificó el programa llamado Vaso de Leche. Ya, quiero que tengan presente eso. También vamos a hablar, chicos, nuevamente, que durante el gobierno de Belagón de Terri se da, chicos, un nuevo conflicto con el país norteño. ¿Con quién? Con Ecuador. A este conflicto se le llamó, chicos, el conflicto del falso Paquisha, ¿no? En ese enfrentamiento, chicos, lo que pasa es que los ecotereanos, habían construido un pueblo entero, ojo, un pueblo entero llamado Paquisha, en territorio de la cordillera del Cóndor, que era territorio de nuestro país. Y es ahí, chicos, cuando se inician los enfrentamientos, ¿no? El ejército peruano, dirigido por el general Rafael Hoyos Rubio, se va a enfrentar, chicos, y luego de varios enfrentamientos que duraron varios meses, chicos, y miles de muertos en ambos bandos, en ambos países, ¿no? El Perú va a firmar un tratado de paz, ¿no? El llamado protocolo de Río de Janeiro, ¿sí? Supuestamente, chicos, con este protocolo se iba a llegar, pues, a la paz, pero lamentablemente, chicos, no fue así. De ahí vamos a hablar de otro conflicto con Ecuador. Eh, jóvenes, vamos a hablar de la creación, chicos, de una nueva moneda. Acá tenemos, miren, miren, tenemos los famosos Intis. Profesor, ¿por qué? Ah, ¿por qué se creó esta nueva moneda? Lo que pasa, chicos, es debido a la inflación. En el gobierno de Belamonte Terry, chicos, lamentablemente ya la inflación se elevó tremendamente, ¿no? Pasamos a tener una deuda externa de 10 mil, ojo, 10 mil millones de soles a 14 mil millones de soles que terminó el gobierno de Belamonte. En el año de 1985, chicos, cuando termina el gobierno de Belamonte, jóvenes, la deuda ascendía a 14 mil millones de soles. O sea, ¿qué quiere decir eso? Perdón, 14 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que nuestra deuda se había, ¿no? Casi, chicos, elevado casi 50% más, ¿sí? Muy bien, hay que tener presente eso. Muy bien, luego de terminar el gobierno de Belamonte Terry, chicos, ¿no? Se van a dar, se convocan nuevas elecciones en las cuales, chicos, vamos a hablar de dos candidatos. La izquierda, chicos, va a ser liderado por este alcalde, exalcalde de Lima, ¿no? Alfonso Barrantes, ¿no? Y, chicos, ¿y quién va a ser el candidato de la llamada estrella solitaria, ¿no? A ver, chicos, del partido aprista, ¿qué va a ser? Vamos a hablar, chicos, acerca de la candidatura del presidente considerado como el presidente más joven en su historia, ¿ah? ¿Quién es? Alan García Pérez, ¿sí? Alan García va a lograr pasar a segunda vuelta junto con Alfonso Barrantes, ¿sí? Y en la segunda vuelta, chicos, Alan García, mejor dicho, en la segunda vuelta, Alfonso Barrantes logra, chicos, o sea, parece que lo convenció Alan García con su, con su, con su labia, con sus dotes de gran orador, y Barrantes se retira, chicos, de su candidatura en la segunda vuelta. De esa manera, Alan García gana. Muy bien, chicos, lo de Alan García de su primer gobierno es muy importante mencionar, chicos, el ámbito económico, ¿no? Recuerden que, jóvenes, la crisis económica venía ya de, ¿no?, de periodos anteriores, este, la época, chicos, este, primer gobierno de la hunde, ¿no?, con Velasco, ¿no? Ya poco a poco, chicos, la economía pasó, pues, a ser, ¿no?, de una inflación empezó a ser una hiperinflación. Entonces, chicos, cuando Alan García llega, él dice que era, pues, muy joven, ¿no?, y que estaba aprendiendo a ser presidente de la república, bueno, pues, él simplemente se negó a pagar la deuda externa que tenía el Perú con diversos organismos mundiales, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, a quien nuestro país le debe plata. Entonces, ¿qué hace Alan García? Alan García simplemente, ¿no?, se niega a pagar la deuda externa y solamente, ¿no?, él menciona en un inicio que solamente iba a pagar el 10% de la deuda en sí. ¿Por qué? Porque necesitaba dinero, nuestro país necesitaba dinero para, pues, hacer obras públicas para generar mayor cantidad de dinero, ¿no? Lógicamente, el FMI, cuando hace esas declaraciones de Alan García, ¿qué hicieron?, ¿no? Consideraron, chicos, declararon al Perú como un país ineligible y insolvente. Profesor, no entiendo, ¿qué cosa es ineligible? Ineligible significa, chicos, un país sin crédito. O sea, estas dos instituciones mundiales simplemente le dijeron a Alan García, allá, ¿no quieres pagar la deuda externa o solamente vas a pagar el 10%? Muy bien, entonces vas a ser un país sin crédito internacional. Y insolvente, ¿en qué consiste? Que van a hacer un bloqueo económico. O sea, no van a llegar al Perú, chicos, productos importados, ¿sí? Eso es lo que generó Alan García con la idea de solamente pagar el 10% de la deuda, ¿sí? Su política económica fue heterodoxa. ¿Qué cosa es heterodoxa, chicos? ¿No? Nuestro país, chicos, en el gobierno de Alan García tuvo una política económica desordenada. No se sabía realmente qué es lo que quería Alan García con la economía o cómo iba a jóvenes a manejar la economía del Perú, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo Alan García y a sus ministros se les ocurría, pues, grandes, grandes, este, ¿no? Políticas macroeconómicas y al final, chicos, ¿no? La descartaba, ¿no? Vamos a mencionar, pues, acerca de, durante el gobierno de Alan García se creó un dólar, chicos, el famoso dólar MUC, que se llama, chicos, las siglas MUC significa Mercado Único de Cambio, ¿no? El objetivo de Alan García, chicos, frente a la crisis que estaba, pues, dándose, era dolarizar el mercado y la economía nacional. Pero lamentablemente, chicos, el dólar MUC, ¿no? Solamente funcionó, ¿no? Y enriqueció a un pequeño grupo de empresarios peruanos, ¿no? Apodados los doce apóstoles. Profesor, ¿y por qué, ah? Lo que pasa es que, chicos, era un pequeño grupo de empresarios como la familia Brescia, el grupo Romero, ¿no? La familia Nicolini, que se hicieron ricos en el gobierno de Alan García con los productos importados que llegaban acá a nuestro país, ¿ya? O sea, ellos solamente pudieron comprar productos importados porque recuerden que otros no lo podían hacer, porque, por el bloqueo económico, ¿sí? También vamos a hablar, chicos, de su intento de estatización. Acá tenemos un periódico de la época, chicos, ¿no? Donde Alan García le echa la culpa a los banqueros, ¿no? A los principales empresarios banqueros de nuestro país. Y él simplemente amenaza con la estatización de la banca. O sea, ¿qué cosa es estatizar, chicos? Que el gobierno te quita la empresa y lo convierte en una empresa del Estado, ¿sí? Automáticamente, cuando él trata de hacer esta ley de estatización, ¿quién se le va a oponer? ¿Quién va a ser el principal opositor a esta ley? Tenemos acá, ¿quién es? Su principal opositor va a ser este señor. Claro, el famoso escritor peruano, premio Nobel, ¿no? Mario Vargas Llosa, ¿sí? Muy bien. Vamos a mencionar también algunos acontecimientos importantes. Por ejemplo, chicos, en el vuelo Alan García, ¿no? Porque Alan García continúa la lucha contra el sendero luminoso y el MRTA, vamos a hablar, chicos, de la masacre del frontón, porque fue una masacre, chicos, ¿no? El penal, la famosa isla, ¿no? De San Lorenzo, donde existe un penal llamado del frontón, bueno, existía, ya no lo existe. Chicos, los terroristas que estaban ahí se amotinaron, ¿no? Se amotinaron, chicos, y hubo un enfrentamiento contra las Fuerzas Armadas. Al final, chicos, debido a este enfrentamiento, ¿no? Hubo una masacre de más de 300 muertos, chicos, 300 senderistas asesinados por las Fuerzas Armadas en este motín, ¿no? Y hay testimonios de que muchos de los, incluso los mismos marinos, los mismos militares, dicen de que muchos de estos terroristas se rindieron, pero Alan García no quería, ¿no? No quería testigos ni nada por el estilo. Por esa razón, chicos, a todos ellos se los mató, ¿sí? También vamos a mencionar, chicos, que durante el gobierno Alan García, él, ¿no? Va a nombrar a las primeras ministras mujeres en su historia. Una de ellas va a ser, chicos, ¿no? Mercedes Cabanillas, la primera ministra mujer en su historia. O sea, en el gobierno Alan García se empieza, pues, a darle un papel importante dentro de la política a las mujeres, ¿ya? Quiero que tengan presente eso. También vamos a hablar que durante el gobierno Alan García, chicos, se va a unificar las Fuerzas Policiales. ¿Por qué? Lo que pasa es que Alan García pensaba que unir la Guardia Republicana, la Guardia Civil y la Policía de Investigación y crear la Policía Nacional del Perú, ¿no? El objetivo era, pues, enfrentarse al sendero luminoso, luchar contra el MRTA. Ese era su objetivo. Pero esta unificación de las fuerzas policiales no dio buenos resultados, ¿sí? También vamos a hablar, chicos, de la famosa fuga de Víctor Pulay Campos. El famoso líder del MRTA, chicos, escapó por un túnel del penal de máxima seguridad llamado, chicos, Castro Castro. Miguel Castro Castro. También vamos a mencionar, chicos, una de las tantas obras que al final Alan García no logró cumplir. Ahí tenemos, chicos, la construcción del famoso, ¿qué? El tren eléctrico. Claro, jóvenes, el tren eléctrico. Que al final, chicos, ni siquiera lo terminó, jóvenes. Lo terminó 25 años después en su segundo gobierno, ¿sí? Y, chicos, la hiperinflación. Hay que tener presente eso. Cuando Alan García estaba terminando, ¿no? A punto de terminar su gobierno, chicos, la hiperinflación llegó a más de 4.000 por ciento, ¿no? Imagínense, ¿no? Por eso que ya no se habla de una inflación, sino se habla de una hiperinflación. Bueno, chicos, termina el gobierno, el gobierno desastroso de Alan García debido, pues, a la hiperinflación, a la guerra contra Sendero, ¿no? Y jóvenes se convocan nuevas elecciones. En el año noventa, el candidato favorito a ganar, ¿no? Las elecciones, ¿quién era? Este personaje del cual ya hemos hablado, ¿sí o no? Mario Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, chicos, prácticamente se sentía presidente de la república con su partido, chicos, es más, acá tenemos un pequeño logo, ¿no? De su partido, chicos, ¿ya? Y vamos a hablar de su partido político. Su partido se llamaba, chicos, Fredemo, ¿sí? Su logo era una escalera hacia el progreso, ¿sí? Y bueno, Vargas Llosa, chicos, a un mes de finalizar las elecciones presidenciales, Vargas Llosa se sentía ganador, ¿no? Pero, chicos, ¿quién crees? Salió una persona desconocida para la política, ¿no? Un hijo de migrantes japonés, ¿no? Chicos, tenemos aquí a Alberto Fujimori. Fujimori, ¿sí? Chicos, Alberto Fujimori va a postular con un partido independiente que recién se había formado para esas elecciones, llamado Cambio 90. Y chicos, increíblemente, chicos, Fujimori poco a poco inicia, pues, una campaña arrolladora contra Vargas Llosa, ¿ya? Y logra vencer. Pero tú dirás, profesor, ¿por qué Fujimori logra vencer, pues, a Vargas Llosa si Vargas Llosa estaba allá prácticamente era ganador? Lo que pasa es por lo siguiente, chicos, ¿no? Fujimori, ¿no? Este, perdón, Vargas Llosa, en un inicio, él, él, pues, cuando da su discurso económico, ¿no? Este, acerca de cómo iba a solucionar la hiperinflación que nos había dejado el gobierno Alan García y Belaunde, él simplemente, pues, le dice a la población peruana, fue muy honesta en ese aspecto, chicos, le dijo a la población de que, este, si él llegaba al poder caballero, el Perú iba a tener, chicos, un shock a los productos, a los alimentos de primera necesidad. ¿Qué cosa es eso del shock? La elevación estrepitosa de los precios, ¿no? De los alimentos de primera necesidad. Entonces, imagínate, ¿no? La población, ¿cómo lo vio? La gente pobre del Perú, chicos, ¿cómo lo vio? Que, o sea, si elegían a Vargas Llosa, íbamos a tener por lo menos dos años de shock a los productos, a los precios de los alimentos de primera necesidad, y eso no le gustó para nada. En cambio, Alberto Fujimori, ¿no? Empezó a mentir, dijo, no, si ustedes me elijan en mí, ¿no? Si ustedes me eligen, simplemente en mi gobierno va a haber shock. Y de esa manera, chicos, el chinito, ¿no? Alberto Fujimori, ¿no? Va a lograr ganar las elecciones. Hay que recordar que Alberto Fujimori, antes de ser presidente de la República, ¿qué había sido, chicos? Era ingeniero agrónomo y trabajaba, chicos, como docente en la Universidad Agraria La Molina, ¿ya? Ese era el único puesto que tenía. Era una persona desconocida para la política. Pero bueno, Fujimori, chicos, va a tomar medidas drásticas para, ¿no? Para bajar la inflación. Y, chicos, al final, ¿qué es lo que hace? Él prácticamente nos engañó, ¿no? Al final, chicos, es tanto que decía que no iba a haber ningún shock económico, chicos, obligó a su ministro de Economía, ese es el señor, chicos, Juan Carlos Surtado Miller, a realizar el Fukishok, ¿no? Que fue algo terrible, chicos, ¿no? Su famosa frase de Juan Carlos Surtado Miller, que Dios nos ayude, ¿no? Chicos, este, ¿no? Fue transmitido en vivo y directo por todas las cadenas de televisión, chicos, en el cual Juan Carlos Surtado Miller explica cuáles iban a ser las medidas radicales del shock económico que el gobierno de Fujimori iba a aplicar, ¿no? Ese mismo día, chicos, hubo saqueos en los mercados, ¿sí? Contra el terrorismo, chicos, vamos a mencionar la repotenzación, ¿no? Que hizo Alberto Surtado Miller de algunas instituciones de inteligencia. Por ejemplo, vamos a hablar del GEIM. El GEIM, chicos, fue el Grupo Especial de Inteligencia Nacional que se va a encargar, ¿de qué? De la captura, chicos, y acá tenemos, ¿no? El GEIM fue el Grupo Especial de Inteligencia Nacional que logró capturar a, ¿a quién crees? Claro, pues, a Abimal Guzmán, ahí tenemos un periódico de la época, ¿sí? Logró capturar a Abimal Guzmán, chicos, en cabecilla de ese terror luminoso, que se estaba dando la gran vida, chicos, vivía en un barrio, ¿no? De clase media alta, chicos, en Surquillo. Y después, chicos, mira cómo lo tuvieron a Abimal Guzmán, ¿cómo lo presentaron? ¿No? En rejas, ¿sí? Capturaban también a quién, chicos, ¿no? Vamos a hablar acerca de otra institución de inteligencia llamada la DINCOTE. ¿Qué significa DINCOTE? Significa División Nacional Contra el Terrorismo, ¿sí? Y también van a lograr capturar a quién, chicos, a Víctor Polay Campos. Y así, chicos, ¿no? Poco a poco, jóvenes, se va a lograr capturar a los cabecillas número uno, número dos, número tres de estos grupos terroristas. Pero lo malo del gobierno de Fujimori, chicos, fue la creación, chicos, de grupos paramilitares, como va a ser el grupo Colina, ¿no? El grupo Colina, chicos, ¿no? Fue el causante de la masacre de Barrios Santos y de La Caltuta. Chicos, hay que tener presente de que por estos asesinatos colectivos que realizó el grupo Colina, dirigido por Santiago Martín Rivas, ¿no? Es que Fujimori está en la cárcel. Ahora, algunos de ustedes dirán, profesor, no entiendo, ¿cómo que? ¿Por qué razón? Lo que pasa es que Santiago Martín Rivas, ¿no? Que era mayor de la policía, chicos, perdón, era del ejército, mayor del ejército peruano, él dice, él en un testimonio, él menciona de que el que le dio las órdenes de asesinar a las personas que estaban, chicos, en una pollada en Barrios Santos, ¿no? Fue Alberto Fujimori. Las órdenes venían del presidente, ¿no? Este grupo paramilitar, chicos, que eran, pues, se ponían capuchas en el rostro, ingresaron con armas automáticas a una quinta, a una vieja quinta en Barrios Santos y mataron a todos los que estaban allí en esa pollada, ¿sí? Y también, chicos, ¿no? La masacre de La Caltuta, donde ocho estudiantes de La Caltuta y un profesor fueron asesinados y luego quemados, ¿no? En, chicos, y luego sus restos enviados a Cieneguía, ¿no? Entonces, debido a esto, chicos, es que Fujimori, pues, posteriormente va a ser condenado, ¿no? A veinticinco años de cárcel. Acondecimientos. Vamos a hablar, chicos, de su segundo ministro de gobierno, ¿no? De su ministro de economía, chicos, Juan Carlos, ¿no? Juan, perdón, este, Carlos Boloña. Carlos Boloña, chicos, fue el segundo ministro de economía encargado de, ¿qué, chicos? De las privatizaciones. En el gobierno de Fujimori, chicos, muchas empresas estatales, acuérdense, porque había bastantes empresas del Estado, van a ser privatizadas, ¿sí? Todo esto, chicos, se hace con un objetivo. Lo que pasa, chicos, y hay que tener presente, es que, jóvenes, vamos a hablar de este personaje, que seguro que ustedes han visto alguna vez. Entonces, tenemos ahí, chicos, al principal asesor presidencial, ¿no? A Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos era su principal asesor, ¿no? De Fujimori. Y también tenemos al comandante de las Fuerzas Armadas, ¿no? Nicolás Hermosa Ríos. Estos dos personajes oscuros llegaron a tener demasiado poder en el gobierno de Fujimori, chicos, ¿ya? Y ellos, prácticamente, jóvenes, manejaban los hilos de la economía y de la política en nuestro país. Por esa razón, chicos, el objetivo de Vladimiro Montesinos era que nuestro país, para que nosotros nuevamente nos podamos reinsertar a la economía mundial, teníamos que, pues, privatizar las empresas, ¿no? Vender todas las empresas estatales y despedir a un montón de gente. Y encima, cambiar la constitución política. Porque recuerden que Fujimori va a ser el presidente que cambia la constitución política hasta el día de hoy, ¿no? La constitución que tenemos nosotros es la de Fujimori, ¿sí? Entonces, todas esas medidas económicas, políticas, ¿no? Fujimori lo hace por asesoría de estos dos personajes. Ya tengan presente eso. Muy bien, también vamos a hablar de un nuevo conflicto con Ecuador, chicos, llamado la Guerra del Cenepa, en el cual, jóvenes, ¿no? Ecuador nos exigía una parte del territorio de Tiwinsa, que estaba en la zona de Tumbes, ¿no? Al final, chicos, este conflicto se solucionó con un tratado de paz, llamado el Tratado de Paz de Itamaraty, ¿sí? Firmado en Brasil. Luego, chicos, vamos a hablar de la crisis de los rehenes. En el año, chicos, en el año de 1996, ¿no? Ese señor, el número dos, el cabecilla número dos de LMRT, llamado Néstor Serpa Cartolini, tomó, chicos, a 72 rehenes, ¿no? De la embajada que estaban dando, pues, una fiesta en la embajada de Japón, en el Perú, ¿no? Esta toma de los rehenes de la embajada de Japón, en la embajada japonesa, duró cerca de cuatro meses. Al final, chicos, ¿cómo terminó esto? Con, finalizó, chicos, cuando el comando llamado Chavín de Guantar hizo un túnel por debajo de la embajada y mató a todos los terroristas liberando a los 71 rehenes. Pero, que no eran 72, no, uno falleció, ¿sí? Y también vamos a hablar, chicos, de la expropiación del Canal 2. El Canal 2, chicos, dirigido, ¿no? Su dueño es un peruano judío llamado Baro Ipcher, ¿no? Este, Fujimori simplemente le quitó el canal a este ciudadano peruano judío porque el Canal 2 estaba, pues, haciendo, digamos, muchas entrevistas a personas opositores al régimen de Fujimori. O sea, poco a poco, chicos, Fujimori se convirtió, pues, en un dictador, ¿no? Es más, hay que mencionarlo, chicos, en las elecciones de 1995, Fujimori logra ganar por segunda vez a Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Logra ganarle, pero, ¿gracias a quién, chicos? Gracias al apoyo de la prensa, la famosa prensa basura, la prensa chicha. ¿Ves ahí esos periódicos, no? Toda esta prensa, chicos, ¿no? Estaba, pues, favorecía a Fujimori y a Javier Pérez de Cuellar, pues, le hacían anicos. Y luego, en el año 2000, chicos, Fujimori vuelve a postular nuevamente. Con el apoyo de la prensa chicha y con diferentes artistas de la televisión, logra vencer por tercera vez a quién? A Alejandro Toledo, ¿no? Por esa razón, chicos, supuestamente Fujimori va a gobernar hasta el año 2005. ¿Pero qué pasó? ¿No? En el 14 de septiembre del año 2000 se difunden, chicos, los famosos Vladivideos. ¿En qué consistía estos famosos Vladivideos, chicos? Sí, ¿no? Se ve el primer video donde jóvenes, donde Vladimir Montesinos, su principal asesor de Fujimori, ¿no? Saca de su escritorio, chicos, un fajo de dólares, así, por cantidad. Y le entrega cerca de casi 15 mil dólares, ¿a quién? A un congresista de la República llamado Alberto Curi. ¿Con qué objetivo? El objetivo era el soborno. O sea, Vladimir Montesinos le estaba sobornando a Alberto Curi para que él se pasara al bando de Fujimori, ya que Fujimori necesitaba congresistas que lo apoyaran, ¿sí? Fue algo terrible, chicos. Fujimori, al final, chicos, ¿no? Viajó a Japón y desde Japón renunció a la presidencia por fax. ¿Y quién va a llegar al poder? Este señor. ¿Quién es? Valentín Paniagua. Y, profe, ¿por qué llegó él? Si no era el vicepresidente. Sí, chicos, lo que pasa es que Valentín Paniagua era el presidente del Congreso. Y como tanto, como el primer, como el segundo vicepresidente, renunciaron, ¿no? Jóvenes, Valentín Paniagua va a gobernar como un presidente de transición. ¿Ya, jóvenes? Bueno, entonces me despido y cuídense.